Salud y vamos a hablar de la quiropráctica y de cómo puede mejorar su calidad de vida. Muy buenos días. Hoy día vamos a comenzar con un tema muy importante, la quiropráctica y cómo puede cambiar tu vida. La quiropráctica es una ciencia que está enfocada en la columna vertebral y su sistema nervioso. El sistema nervioso está adentro de la columna y por eso la relación es tan importante. Y como quiroprácticos estamos estudiando y examinando la columna vertebral para encontrar algunas vértebras que pueden estar afuera de sus sitios. Y lo que podemos ver en este modelo es que cuando las vértebras salen de sus sitios, lo que hacen es aplastar los nervios. Y esos nervios que van a otras partes del cuerpo están mandando señales, incluso los nerviosos. Entonces, este causa como un corte de circuito en el sistema y de ahí comienzan problemas en su cuerpo. Entonces, nuestro trabajo es para corregir la posición de la vértebra hasta no hay presión en el nervio. Y de ahí su cuerpo puede recuperarse naturalmente. Y tenemos un buen testimonio hoy día mismo con la señora Elsa, que vamos a escuchar en un ratito, cómo la quiropráctica puede cambiar su vida y no solamente aliviar las molestias o dolores. Porque mucha gente piensa de dolor de cabeza, dolor en la espalda, en la cintura, adormecimiento en las extremidades. También los nervios que están adentro de la columna van a los órganos. Y por eso, en este póster, lo que podemos ver es que los nervios salen y van a los órganos, su corazón, sus pulmones, riñones, hígado. Todo está funcionando ahorita mismo porque están recibiendo información a través del sistema nervioso. Por eso es vital que su sistema nervioso está funcionando bien y por eso la columna está bien alineada. Y ahorita vamos a pasar y hablar un rato con la señora Elsa. Ella vino a nuestro consultorio hace algunas semanas con algunos dolores. Y por favor, explícanos, señora, cómo... Muy buenos días, doctor. Tengo la oportunidad de esta vez, doctor, de dar mi testimonio, dando gracias primeramente a Dios, al profesional, que son ustedes los quiroprácticos. Yo hace 15 o 20 años sufrí un accidente automovilístico. Hace 15 o 20 años sufrí un accidente automovilístico. Y a raíz de eso tuve ocho costillas rotas, fisura en el hombro, fisura en la pierna y los dolores de la cintura eran muy agudos, doctor. He recibido mucho tratamiento con analgésicos, pastillas, pero usted sabe que eso solamente son... ¿Te ayudó? Me ayudó, doctor. Son momentáneos a veces, ¿no? Por un día, dos días me recuperaba. Pero nuevamente, como tenía que ir a mi trabajo y hacer, usted sabe, el trabajo diario. Claro. Y como siente ahora, ¿cómo siente ahora? Llevo dos meses de tratamiento en el centro quiropráctico Shubel. Doctor, sería exagerarle, pero desde la primera sesión de ajuste quiropráctico, yo he salido tranquila, relajada. Primeramente, sentía mucho dolor a nivel de la cervical, todo el cuello, porque mi posición para dormir es boca abajo. Y yo decía, tal vez por todo eso, es lo que yo sufro de ese dolor. La posición, como usted sabe, boca abajo así, ya no soportaba el dolor desde aquí. Pero ahora todo ha mejorado. Porque realmente usted es una persona completamente diferente. Y ahorita vamos a mostrar un ajuste quiropráctico. Muy bien, doctor. Por la gente que está mirando puede ver. Si puede sacar sus lentes, por favor. Y vamos a ponerlos acá. Y con los ajustes quiroprácticos, nuestra meta es para mover la posición de algunas vírgulas. Es bien simple. También bien suavecitos los ajustes. Y en el caso de Elsa, ella ha recibido algunos ajustes antes. Y sabemos también con las radiografías exactamente cómo está su columna. Y vamos a comenzar arriba con el cuello. Y solo tiene que relajarse, nada más. Y vamos a mover esta vírgula un poquito. Excelente. Y por la zona dorsal, hay mucha gente que tiene miedo de los ajustes. Piensan que no duele, no pueden causar daño. Al contrario. Y vamos a usar una maquinita para específicamente cambiar la posición de una vértebra. Muy bien. Y ahorita la zona lumbar. Vamos a usar un ejemplo acá. Y la camilla va a caer un poquito. Así es. Excelente. Y ese es un ajuste quiropráctico. Ahora, si usted desea recibir un ajuste quiropráctico o realmente desea mejorarse en su estado de salud, debe visitarnos ya y llamarnos ahorita mismo a 275-5878. 275-5878. Tenemos una promoción espectacular ahorita por las primeras 50 llamadas. Si llaman ahorita de parte de Buenos Días Perú, va a recibir su primera consulta. Primero ajuste quiropráctico por solamente 65 soles. Entonces, por favor, debe aprovechar esta oportunidad ya. Deja de sobrevivir y comienza a vivir.